Vamos a escuchar a Alejandrina Reyes, nuestra nueva ministra de Cultura. Bienvenida, rectora. ¿Dónde están esas mujeres chavistas? ¿Dónde están los hombres chavistas? Todos ustedes, compañeros, camaradas, son cultores, cultores de la esperanza. Son artistas de la esperanza, son la lucha frente a la muerte, son la alegría, la alegría de la revolución. Aquí tenemos una camarada que a pesar de tener una discapacidad, está bailando con nosotros, está allí en la calle, dependiendo a este proceso revolucionario. Por eso, la revolución es cultural o no es revolución. Y hacemos revolución haciendo cultura, haciendo cultura todos los días, cultura alimentaria. Hemos aprendido en esta guerra económica a una cultura alimentaria diferente. Hemos aprendido la resistencia. Hemos aprendido una cultura militar diferente. En unión cívico-militar, saludo a todos esos camaradas de la unión cívico-militar, a los milicianos que están allá. Un saludo fraterno, hermanos. A todos ustedes batallando en la calle. A esa gente de la juventud de Urimare. Esa gente maravillosa. Esa juventud de Aragua. ¿Dónde está esa gente de Aragua? Los guerreros y guerreros de Aragua. Esa juventud del PSV. ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes, camaradas? Hacer una cultura distinta. Una cultura diferente. Por eso la necesidad de apoyar a estos compañeros para la constituyente. Hablando se entiende la gente. Ellos no quieren hablar. Ellos quieren guerra. Ellos quieren muerte. Pero nosotros queremos vida. Queremos paz. Y eso lo haremos. Solo en socialismo. Solo en revolución. Así que, camaradas. Todos por la constituyente. Y cuenta con un ministerio de la cultura. Todos compañeros, compañeras. Para acompañarle. Para vitalizarle. Para darles esperanza. Y sobre todo, para el apoyo que requiere el pueblo en la calle. Muchísimas gracias. Y todos por la constituyente.